Peso Pluma fue a Coachella, acompañado de Sonia Azahar. ¿Qué onda, raza? Este fin de semana pasaron muchas cosas maravillosas en el Coachella 2024, pues muchos talentos mexicanos se presentaron en sus escenarios poniendo al alto el nombre de México. Pero bueno, no solo eso, también hubo chismecito, y aquí les contamos uno muy interesante. ¡Vámonos! El primer día de Coachella se presentó con mucho éxito nuestro querido Peso Pluma, y sin duda la rompió, porque además del gran espectáculo y producción que llevó, el cantante tuvo invitados con los que se echó unas rolitas, entre ellos Becky G y Junior H. La verdad, amamos lo que hizo. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención de los asistentes y seguidores del intérprete de la canción de Ella Baila Sola, fue que la influencer Sonia Azahar lo acompañó al evento, y es que ella se encargó de compartirlo a través de historias de su Instagram. Pero, ¿Quién es Sonia Azahar? ¡Muy buena pregunta! ¡Ya les cuento! En febrero de este año, el cantante estaba saliendo con la cantante argentina Nicki Nicole. Sin embargo, su relación se vio terminada después de una supuesta infidelidad por parte de Peso Pluma, y es que en un video donde se le ve al cantante tomando la mano de una chica por Las Vegas, se volvió muy viral. Resulta que la chica del video viral era la ya mencionada Sonia Azahar, Así que se han abierto muchas especulaciones de la relación que hay entre estos dos, pues tras la polémica que pasaron han sido muy criticados. Sin embargo, la WP ha mantenido esta situación bastante privado, no se ha pronunciado públicamente. Sonia, por su parte, aunque trata de manejar un perfil bajo, es inevitable que la volteen a ver, pues además de que es una figura pública, hay una controversia previa, y al verla al lado del cantante, da mucho de qué hablar. La pregunta ahora es, ¿cuál es el vínculo que tienen? ¿Serán solo amigos o algo más? Es algo que no sabremos hasta que alguno de los dos decida hacerlo público, y esperemos que sea pronto. La verdad, nos encantaría saber, aunque con pareja o no, el mexicano está triunfando a lo grande en donde sea que se para. La verdad, no me esperaba este chismecito, pero estuvo chido. ¿Ustedes qué dicen? No olviden que para saber más acerca de sus artistas favoritos, síganos en todas las redes sociales y no se pierdan ni un detalle. Gracias.